Hola que tal a todos, bienvenidos a otro video más, yo soy José Flores y el día de hoy les voy a mostrar como instalar VestaCP y algunas funciones básicas, que de hecho lo voy a llevar con más funciones avanzadas, pero más adelante en otros videos. En esta ocasión, si tú quieres tener tu propio hosting o tu propio panel de control o te vas a hacer cargo de tu hosting dentro de tu empresa, ya sea con un servidor BarMetal, es decir un servidor físicamente instalado en la empresa donde tú estás laborando o tu empresa, o también lo quieres tener bajo un VPS o un servidor dedicado que puedes encontrar con muchos proveedores de internet, pues lo puedes tener. Esta instalación de Vesta, pues bueno, te va a permitir que tú tengas tu propio panel de control de hosting para que tú administres todos los sitios web, como lo comentaba, de tu empresa, de manera personal, tu propio blog, o que quizá tengas varios blogs, o tu blog y tu página empresarial, o algún otro sistema que pues comúnmente se pueda montar en un hosting. Recuerden que los hostings, la mayor parte de ellos trabaja bajo unos software, por ejemplo en este caso servidores web, como es el más típico que es Apache y Nginx. Que Nginx ahorita ha tomado más fuerza y de hecho pues ya van más o menos a la par, pero va muy poquito más adelante Nginx, así que pues es una buena opción. Y Vesta CP, como se los comentaba el otro día, pues lo tiene preconfigurado para usar. Entonces ya nos tenemos que olvidar de instalaciones manuales y precisamente con este tipo de panel de control, pues lo podemos hacer mucho más rápido. Podemos tener una versión como cualquier otro proveedor que tiene Cpanel, que es el más común, pero con una versión un poco más light y gratuita. Porque Vesta CP es gratuito, tiene una gran comunidad y pues se ha mantenido hasta el día de hoy. La última versión que de hecho vemos aquí, pues es de enero de este año. Es la versión 0.9.8.26 y pues es la que vamos a instalar el día de hoy. Para hacer eso, en el otro video anterior les mostraba que nada más vamos aquí a instalar. Si tú quieres ver más características porque llegaste a este video para la instalación, pues bueno, puedes ver las características que son muy importantes para que tomes la decisión de que es lo que vas a instalar. Si quieres ver un video anterior que yo tengo explicándolas, lo puedes hacer. Bueno, vamos a la instalación prácticamente. Aquí los requisitos pues sí están un poco limitados, ¿no? Porque no hay sistemas operativos más avanzados. En Red Hat y en CentOS, pues sí puede ser, aunque en Red Hat y CentOS ya está la versión 8, pero pues también no nos podemos adelantar a que luego luego sale una versión y tengamos que instalar un sistema. Soporta las 6 y las 7 que son los más estables hasta ahorita. Las 5 todavía no creo que sea estable, pero yo recomendaría entre ya la última, ¿no? Que sería la 7. En Debian podemos instalar en Debian 9 hasta la 9. Yo les recomiendo más esa porque ya la 7 pues ya salió. La 8 todavía se le va a dar, me parece, un año de soporte porque recuerden que son LTS, o sea Long Time Service o Support. Creo es Support. Y Ubuntu desde la 12 hasta la 18. Aquí Vesta es un poquito de desventaja, les platico, porque está un poquito desactualizado en versiones para sistemas operativos. O sea, ya debería de por lo menos estar en Ubuntu 20, aunque ya estemos usando una LTS de 2022 para servidores. Pero, pues bueno, así lo vamos a manejar. Yo en Ubuntu les recomiendo que sea la versión server para que no descarguen la versión de escritorio, porque si no la versión de escritorio les va a instalar todo el estuche de monerías de los entornos gráficos. Entonces, mejor evítenselo, bájensela de server en la versión 18.10. Se puede instalar en más adelante, no lo recomiendo ni siquiera que lo intenten. Yo instalé con Debian 10, traté de instalarlo en Debian 10, pero ya son paquetes fuera del alcance del script que se genera. Entonces, bueno, aquí nada más la recomendación es que requiere 512 de RAM como mínimo, 20 de disco duro y 11 CPU. Yo les recomiendo que sea mejor 1 GB de RAM mínimo. Los 20 de disco duro están bien y un CPU también está bien. No importa, ¿no? Aquí les pone de hecho CPU, 1 GHz, pero si quieren tener un servidor más rendidor y todo para el trabajo, la empresa, su blog, yo les recomendaría 2 de RAM y 2 CPUs. Ya la capacidad dependerá de lo que ustedes vayan a almacenar, ¿no? Pero pues así puede estar la cosa, ¿vale? Yo lo voy a hacer en uno de 1 GB de RAM y un CPU con, no me acuerdo si le puse 20, ahorita lo revisamos. Las instrucciones están muy fáciles, aquí nos recomienda que, bueno, pongamos a través de SSH. Aunque si tú tienes el servidor viéndolo de frente, o sea, lo tienes físicamente, un bar metal, como se le conoce, pues ya no necesitas SSH. Pero lo más cómodo es así porque pues copias y pegas los mensajes, no los mensajes, los comandos. Y pues es mucho más rápido, ¿no? Hay que descargar un script que es este, ¿sí? Es el instalador y después vamos a correr nuestra instalación. Pero vamos a ver aquí, más adelante, bueno, aquí por si quieren hacer una donación, hay complementos que les ayudan. Hay uno que cobra 3 dólares al mes y uno que es de por vida. Esto es SFTP SH root. Es para algunas cuestiones ahí de restricción y todo eso para las carpetas con SSH. Y bueno, hay una serie de configuraciones, yo se los recomendaría, ¿no? Y bueno, vámonos a la parte más interesante. Tenemos las opciones de instalación avanzadas. ¿Por qué? Porque aquí este viene por defecto. No sé que venga por defecto, pero me imagino que viene de esta manera. O sea, viene con estas opciones que vienen aquí ya por defecto, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Tenemos el software que es el servidor, ya sea Apache o Nginx. Este tiene los dos, ¿por qué? Porque hace un proxy reverso de Nginx a Apache. Espero estar en lo correcto, ¿sí? Es una forma muy curiosa que se ha hecho para mezclar Apache, pero es lo que más funciona en el mercado. Entonces, bueno, yo de hecho lo hago así en Docker también. Me resulta muy bien, aunque lo más recomendable sería tener 100% Nginx, por ejemplo, ¿no? Pero esta configuración así yo la voy a dejar. Nada más para que vean qué otras configuraciones hay. Si ustedes quieren puro Apache, lo pueden hacer. No pasa nada, ¿sí? Si no quieren el servidor web porque no quieren que solamente quieran en la empresa un servidor para puro correo electrónico, pues bueno, este lo quitan y ya nada más se basan en el correo electrónico, ¿no? Lo voy a dejar así. El tipo de FTP, si ustedes no conocen de servidores FTP, pues dejen el que está por default. A mí me gusta cualquiera de los dos. De hecho, de manera manual en lo personal, a mí me gusta más ProFTPD, pero para Vesta lo vamos a dejar con VSFTPD. Para correo electrónico, si su computadora tiene menos recursos de lo esperado, o sea, un giga de RAM y un CPU, yo les recomiendo que no utilicen CLAM-AB. ¿Por qué? Porque consume recursos, es un antivirus y cuando les llega un correo electrónico o inclusive en alguna página web también hace revisiones, les llega un correo electrónico y se tarda en procesar el correo, tanto de entrada como de salida, ¿no? A lo mejor tienen un cliente que ya les mandó un correo y ustedes están actualizando y actualizando su correo electrónico. El servidor se va a trabar con esas características, ¿sí? Ya me ha pasado, de hecho yo utilizaba ISP-CONFIG y me pasaba muchísimo, ¿no? Ya hasta que le tuve que poner dos gigas de RAM, dos CPUs, pues ya trabajaba más o menos. Si ustedes no lo van a utilizar, adelante. De todos modos, Vesta trae un pequeño, una pequeña basecita de datos que se conecta con algunos contenedores de spam. Entonces, bueno, lo pueden dejar así. O inclusive nada más yo les recomiendo que utilicen esta opción, que exista Exim, DoveCot y SpamAssassin, ¿sí? Para que tenga un mejor rendimiento. Si ustedes no quieren nada de eso, pues bueno, ya serían opciones avanzadas porque en el correo se puede hasta configurar para que precisamente ustedes tengan un proveedor externo que se llama SMTP Relay. Un proveedor externo para envío y recepción de correos para que haga el filtrado automático de que si utilice spam, que detecte virus y todo eso. Pero bueno, eso ya es más avanzado. Yo les recomiendo esta opción cuando son menos datos. ¿Cuándo les recomendaría que tuviera todo esto? Cuando tuvieran por lo menos dos CPUs o superior y cuatro gigas de RAM, ¿sí? Entonces, para que lo contemplen, ¿va? Para los DNS, bueno, aquí nada más nos muestra el Denamed. Es un software para DNS. De hecho, el más recomendado y el más usado es... Es Bint 9. Entonces, bueno, no pasa nada. Yo de hecho no los uso. ¿Por qué? Porque utilizo los externos, por ejemplo, para mis clientes con Godaddy. Tienen su servidor de DNS y desde el panel de control de Godaddy, pues lo hace o de DigitalOcean o algún otro que ustedes consideren. Yo no los utilizo dentro de aquí porque hay que tener DNS configurados precisamente para que hagan todo ese entorno. Y toda esa configuración es un poquito difícil. Pero bueno, lo pueden dejar así. No pasa nada. De hecho, que realice los DNS por lo que vamos a ver más adelante. De firewall, vamos a dejar los dos. Tanto IP Tables como Fail2Bend. IP Tables es el firewall nativo de cualquier distribución GNU Linux. En alguna se tiene que instalar, pero es lo más recomendable. Yo cuando utilizaba ISP Config, podías tener tanto IP Tables... Bueno, podías tener o IP Tables o FW... No, es UFD. Me parece que se llama así el firewall. Y cualquiera de los dos. Pero bueno, vamos a dejar IP Tables y Fail2Bend. Fail2Bend lo que hace es banear las direcciones IP cuando quieren acceder a nuestro servidor y nos quieren hacer un ataque para encontrar nuestra contraseña de cualquier usuario del sistema. Tanto de la base de datos como de GNU Linux. Entonces, las bloquea. Bloquea las direcciones IP por tanto tiempo. Tú las puedes desbloquear por si hay un cliente que se está tratando de conectar y no es la contraseña. Le va a bloquear su dirección IP y todo lo que tenga que ver con ello. Entonces, mejor yo les recomiendo esta parte. Para que tengan más seguridad. Softaculous. ¿Qué es Softaculous si no lo conocen? Es un software... Es un servicio, perdón, a través de vía web... A través de una API que se consume para que tú traigas instalaciones automáticas. Por ejemplo, si tú conoces WordPress y tú a tus clientes les vas a ofrecer en tu propio hosting que vas a hacer con Vesta. WordPress con instalación automática y todo eso. Bueno, aquí lo puedes tener. En Cpanel es muy conocido. Nada más que en Cpanel si te venden... Bueno, ya viene con licencia en todos los hosting. Para instalar tanto WordPress, Drupal, Jumbla, Modly, Wikis, juegos, formularios. O sea, un chorro de cosas. Aquí viene un poco limitado por la versión gratuita. Pero tú puedes conseguir la licencia y poner el número de licencia que tú compres. Porque me parece que es una renta al mes. Y planes anuales. Pero bueno, eso ya lo decidirás tú. Aquí te da una pequeña opción. Yo no lo recomendaría para este caso. No consume recursos. O sea, nada más consume la API que tú mandes llamar. No tiene muchas opciones. Eso sí, como Cpanel. Así que también no se vayan a hacer ilusiones de que trae lo mismo. Tienen que conseguir la licencia. Repositorios adicionales. Vamos a dejar ese. No pasa nada. Sistema de cuotas de archivos. Lo vamos a poner que sí. ¿Por qué está por defecto que no? Bueno, si tú lo vas a utilizar en tu empresa. No tienes que tener limitantes. La única limitante es el almacenamiento de disco duro. Por eso es File System Cuota. ¿Por qué? Porque es una cuota de archivos que va a haber en el sistema. ¿Vale? Entonces, si tú lo vas a utilizar para hosting. Para vender sitios web a tus clientes. Y tú te vas a hacer cargo del servidor de hosting. Y vas a conseguir más clientes. Pues puedes armar paquetes. Entonces, activalo. Yo te recomiendo que igual lo actives. Aunque sea de tu propia empresa. Para que en ocasiones te pueden hacer un ataque muy duro. Y puede ser que te estén insertando archivos. De hecho, me acaba de pasar con un cliente. Tenía su hosting en otro lado. No se ha pasado conmigo. Lo va a seguir ahí. Pero le han metido muchísimos archivos. En los cuales están corruptos. Tienen virus y todo eso. Entonces, bueno. Ya con esto. ¿Para qué les servirá? Para prevenir que ustedes encapsulen cierto espacio. Y si les pasa ese ataque. Pues bueno. Se encapsula hasta ahí. Y ya los maliciosos. Ya no puedan hacerles ocupar más espacio. Entonces, así yo lo tendría de esta manera. Bases de datos. Lo más común es utilizar MySQL. Cpanel. En una versión. Y en muchos hostings. Bueno, muy pocos hostings. Más bien. Tienen MySQL con Postgres. Funcionan de manera independiente. Sí. Tienen puertos independientes. Sí. Tienen paneles de control diferentes. Sí. MySQL utiliza phpMyAdmin. Que es al que estamos acostumbrados muchos. Y Postgres utiliza phpPGAdmin. Sí. Que es un administrador igual a phpMyAdmin. Pero para Postgres. Es similar. No es igual. Y no es del mismo proyecto. Si ustedes van a usar proyectos con Postgres. Adelante. Porque aquí pueden poner alguna base de datos. A lo mejor se cansaron de MySQL. Y quieren un poquito de más rendimiento con Postgres. O ya se acostumbraron con Postgres. Por ejemplo. Modly lo pueden utilizar ahí. Me parece que Drupal. También. Algunos sistemas de facturación. También. Bueno. Ahí de CRM. Perdón. Que viene con Postgres. Y que bueno. Les puede ayudar un montón. Pero si no. Dejen MySQL. ¿Sí? Consumen más. Consumen menos. Si ustedes ponen los dos. Pues les va a consumir un poco más. Porque pues es un motor. Que va a estar siempre activo. Y pues. Este. Les puede causar ahí algún problema. ¿Sí? Mejor. Si van a utilizar MySQL. Que van a proveer nada más a sus clientes de puro. De un hosting tradicional. Pues utilicen MySQL. ¿No? El SSL para el Hostname. Ahorita no lo vamos a poner. Dice que estará disponible en la siguiente versión. En la parche 27. Estamos en el 26. O sea. Ya esperemos que dentro de poco. Porque si se tardan un poquito en hacer esto. Pero bueno. No pasa nada. Hostname. Es importante. Si ustedes han visto mis videos pasados. Es importante que ya lo hayan definido. Desde antes en el sistema. ¿Por qué? Porque. Aquí. Este. Bueno. Ya me sacó. Yo tengo mi servidor. Y de hecho se llama VestaCP. ¿Sí? El Hostname. Ya lo declaré desde antes. ¿Vale? Entonces. De hecho vamos a ver. Este. Yo lo tengo aquí. Vamos a ver rápidamente. Ahí está. Vamos a poner aquí el comando Hostname. Menos F. Yo en un video anterior se lo recomendé. Entonces. Hagan lo siguiente. O sea. Verifiquen que Hostname tiene su servidor. El mío se llama VestaCP.cajagnegra.com.mx. De hecho lo voy a copiar. Recuerden que se configura. Dentro del archivo. ETC. Host. ¿Sí? Ahí viene una parte. De hecho ahí está apuntando la dirección IP. Y todo. Y la otra. Se configura acá. En el Hostname. ¿Sí? Nada más va el puro nombre del host. ¿Sale? Entonces para que lo hagan. Chequen uno de mis videos anteriores. ¿Sale? ¿Qué le voy a poner entonces aquí al Hostname? Pues le voy a poner todo el nombre. ¿Sí? Que tengo. Bueno. Cuando hice la ejecución del comando. Hostname menos F. ¿Sí? Entonces ese es el que voy a poner aquí. ¿Sale? Bueno. Correo electrónico. ¿Para qué sirve el correo electrónico? Nos va a servir para dos cosas. VestaCP ya viene integrado con lo que. Que es Let's Encrypt. Es decir. Para que ustedes generen sus propios certificados. ¿Sí? Entonces puedan tener. Todo lo. Todos sus sitios web. O le ofrezcan a sus clientes. Sitios web. Con certificados. ¿No? Que si tienen una tienda de comercio electrónico. Que si van a pasar datos a través de un formulario. Para que el formulario vaya cifrado con esos datos. Etcétera. ¿Sí? Pueden ofrecer paquetes donde no tenga certificado. Pero bueno. Ahí ya ustedes lo revisan. El correo electrónico. Pues es importante. Porque también nos llegaría un correo electrónico. De cuando. El sistema tenga algún fallo. Una alerta. Un este. Un warning. Una advertencia. ¿Sí? Sería. Y todo eso nos va a servir. Entonces. Por ejemplo. Yo voy a agregar aquí. Este. ¿Sí? La contraseña. Pues es cualquiera. No la puedo generar. Así que le voy a poner. Este. Contraseña. 1, 2, 3. ¿Sí? Y aquí al final. Ya que tengamos todo seleccionado. Pues bueno. Nada más le damos. Generar. Comando de instalación. Y vienen los mismos pasos. Que vienen acá arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que como nosotros personalizamos. Lo único que va a cambiar. Es la corrida. Del script. ¿Sí? Es decir. Este script. Viene toda la configuración. Pero vamos a invocar ese script. Con las configuraciones. Y parámetros. Que nosotros le pusimos. ¿Sí? Entonces. Así es como. Lo estamos haciendo. Si ustedes ven. Pues si me conecta a través de SSH. Tengo una máquina virtual. Que de hecho. Es la que va a fungir ahorita. Como mi servidor de Vesta. Entonces. Así es como va. Si ustedes van a hacer algún cambio. No sé. Que ustedes no quieran. El Firewall. Por ejemplo. Aquí tienen que volver a generar. El comando. De hecho. Van a ver que va a disminuir. ¿Vale? Ahí ya se actualizó. Y ya disminuyó. El texto. ¿Vale? Pero bueno. Yo si lo quiero. Vamos a ponerlo. Que si lo tenga. Y vamos. Entonces. A hacer lo siguiente. Yo ya me conecté. Voy a. Ah. Antes de eso. Me parece. Ay. Me parece que. Lo que tengo que hacer. Antes. Bueno. Me voy a loguear aquí. Como super usuario. Para que ustedes. Este. Puedan hacerlo también. Voy a hacer un poco más grande esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que asegurar el entorno. Yo por ejemplo. Instalo sudo. Curl. Y. En ocasiones. Sirve W. Que. Bueno. En este caso no. ¿Vale? Entonces. Vamos a tener. Vamos a instalarlos. Porque necesitamos Curl. Para descargar el script. Ah. Antes de eso. Si es cierto. Algo muy importante. Yo en esta versión de Ubuntu. Pues. Lo tengo en blanco. Así que. Les recomiendo. Antes de comenzar algún comando. A actualizar. Los repositorios. ¿Vale? Y una vez. Hecho esto. Bueno. Ya después hacemos el upgrade. Pero. Ahora si. Vamos a. Instalar los paquetes. El sudo. Y el core. Si. Es algo que no viene aquí. En el manualito. Pero digo. Por la experiencia que ya he tenido. Pues. Si sirve muchísimo. Tenerlo. De hecho sudo. Ya está. No me acordaba. Está en Ubuntu. Pero si tú utilizas. Debian 9. Debian 8. Para la instalación. En este caso de Vesta. Si te recomiendo. Instalar sudo. Si. Entonces. Vamos a hacerlo así. Voy a ponerle que no. Ahorita no. No lo vamos a. Utilizar. En algunas ocasiones. No les va a marcar. Estos paquetes. Que ahorita me marcaron. Así que. No se preocupen. Mi instalación. Es a través de un. De un Ubuntu. Recuerden. Y ahora sí. Lo que voy a hacer. Es. Bajarme. El archivo. Que no pesa mucho. Si. Ahí como ven. Pues. Ya está haciendo la. La descarga. No tardo mucho. Cinco segundos. Puede tardar menos. Obviamente. Y me copio ahora sí. La ejecución. ¿Sale? Entonces. Ya una vez teniéndola aquí. La ejecuto. Como ustedes ven. Va a empezar a hacer. Toda la instalación. Todo lo que requiere. Toda la actualización. Inclusive. Ustedes pueden ver. El script. Que es lo que contiene. Que instalaciones. Hace. Algunos repositorios. Y paquetes. Son propios. De Vesta. CP. O del equipo. De Vesta. CP. Entonces. Ustedes pueden. Buscar en su blog. Que tienen. Bueno. En su. Foro de ayuda. Todo lo que necesitan. Para que. También lo puedan personalizar. En dado caso. De que ustedes. Requieran algo. Pues. Ahí se los va a poner. Y bueno. Aquí como ven. Pues. Hizo la actualización. Búsqueda de algunos archivos. Que necesita. Y. Aquí nos dice. Precisamente. Lo que vamos. Lo que pusimos. En el script. El siguiente software. Va a ser instalado. En tu sistema. Que va a ser instalado. Nginx Web Server. Apache Web Server. Como Backend. Bien. Que bueno. Es name it. Exim Mail Server. Más. Spam Assassin. Dove Code. Para Pop. E Imap Server. MySQL Data Server. Database Server. Perdón. BS FTPD. Para Servidor FTP. IP Tables. Firewall. Más. Fail to Ban. Si estamos de acuerdo. Vamos a. Darle Y. Y. Que comience. Dice que también. Podemos cambiar el puerto de Vesta. Por default. Es el 8083. Vamos a dejarlo así. Podemos cambiarlo a otro. Para. Este. Por si tenemos un servidor. Si queremos ocultar algunas opciones. Pues bueno. Mejor lo cambiamos de puerto. Yo lo voy a dejar así. Y. Aquí dice que la instalación. Va a tardar aproximadamente. 15 minutos. Vamos a dejarlo. A. Trabajando. De esta manera. Para que ustedes puedan. Eh. Tener ahí. Tiempo. Si. Yo voy a dejar el video corriendo. La instalación es. Muy corta. A veces tarda más. A veces menos. Dependiendo los recursos. Que ustedes tengan en su. En su computadora. Ya si es. Una computadora dedicada. Este. No sé. Con un Intel Xeon. Y todo eso. Pues bueno. Va a tardar menos de 15 minutos. O puede tardar menos de 15 minutos. También el disco duro. Si ustedes tienen. Un disco duro mecánico. Pues va a tardar un poquito más. Eh. Bueno. Es un promedio. También dependiendo. Si es un disco duro de servidor. Pues. Recuerden que son de. A partir de 10 mil a 15 mil revoluciones. Entonces. Híjole. Es muy muy rápido. La lectura y escritura. Si ustedes. Eh. Rentan. O tienen un servidor propio. Pero con. Almacenamiento. De estado sólido. O los NVE. Eh. Pues va a ser mucho más rápido. ¿No? El proceso de. De instalación. Y de. Lectura y escritura. Que vaya a hacer. Entonces. Ahí. Esa. Esas configuraciones. Yo sé que no se las recomiendan. Pero si tú eres nuevo. Y no sabes de muchas características. Con respecto al servidor. Pues. Así lo puedes. Ir manejando. ¿No? También para que te. Asesores. Qué servidor te recomienda. Que. Bueno. Cuál te sale más económico. Que se ajusta a tus necesidades. Si te conviene. Tener un servidor propio. Todo. Todo. Todo eso. Lo puedes. Hacer. ¿Sí? Entonces. Aquí son recomendaciones muy generales. Igual si tú tienes alguna otra pregunta. La puedes hacer en el. Aquí en los comentarios. Para que tú. Para que yo te dé alguna recomendación. Porque muchas veces. Sí me. Sí me han preguntado. Oye. Para este servidor. Necesito esto. Necesito el otro. Yo en muchas ocasiones. Desconozco. Modelos. En específico. De servidores. Me gustaría que. Si tú vas a darme. O. Si tú me vas a hacer una pregunta. Pues que me des. Más referencias. Con respecto al servidor. ¿No? Que a lo mejor es un. Intel Xeon. Que tiene 16 de RAM. Que tiene tanto de disco duro. Que a lo mejor es un disco duro SAS. Eh. Etcétera. ¿No? Porque. Bueno. En la escocilla casi no se utiliza. Me parece que ya la interfaz. Que más se utiliza. Es la SAS. Es como un SATA. Pero. Más. Pro. ¿No? Para. Para. Servidor. Y así es como puede. Este. Funcionar esto. ¿Sí? Aquí yo me tardo mucho en la instalación. Precisamente porque me gusta explicarles. Qué es lo que contiene este servidor. Conozco otros forks. De Vesta. Eh. Que ya van más enfocados. Tanto a la seguridad. Como a las actualizaciones. Y a paquetes que Vesta no tiene. Que en Vesta son de paga. Pero bueno. Ya es otra. Otra cuestión. Ya se las daré a conocer en otro video. Eh. En lo que termina. Yo. Eh. Cuando utilicé. ISP config. Lo instalaba de manera manual. Hay una página que se llama. The Perfect Server. Eh. En la cual. Tú puedes bajar el manual de. De ISP config. Que es un panel de control. Viene más completo. La verdad es que sí. Yo lo veo como con más competencia. Con. Cpanel. Porque tú puedes crear reseller. Si. En. En Cpanel. Para tener el reseller. O para. Hacer revendedores. Por ejemplo. A tus amigos. Que tú les digas. Oye este. Al año dame. Tres mil pesos. No. Eh. Algo así como. Ciento cincuenta dólares. Al año. Y. Yo te proveo. Del servidor de hosting. Porque yo me hago cargo de él. Y tú ya vendes. Este. No sé. Eh. Puedes tener hasta diez cuentas. De tus clientes. Eh. Lo puedes hacer. ¿No? Y lo vas limitando. A que tengan diez cuentas de servidor. De DNS. De correo electrónico. O sea. Tú le vas armando los paquetes. Para que él sea revendedor. Esto en su equivalente a Cpanel. Es. Una opción que se llama. WHM. Y. WHM. Es un administrador de Cpanel. Es decir. Para revendedores. Y administradores. De hecho. En WHM. Tú ves. Este. Más. Configuraciones. De. Por detrás de Cpanel. Cuántos rendimientos. Cuántos CPUs. Este. Cuántos servidores tienes disponibles. Igual ISP Config lo tiene. ¿Sí? Pero. Eh. Es de esa manera. Así de. De profesional. Entonces. Lo que no me gusta de ISP Config. Es que. En una actualización. Que fue de las últimas del año pasado. Bueno. De. En ese entonces. Entonces. Pues. Eh. Let's Encrypt. Ya no me funcionaba. Entonces. Iba a tener muchísimos problemas con los clientes. De hecho. Lo tenía que hacer funcionar. Eh. Hacer funcionar. De manera manual. Eh. Ejecutando. Let's Encrypt. En cada uno de ellos. Porque la tarea no. Continuaba. Fue una cosa muy extraña. Ya no lo logré reparar. Pero también mi cliente no requería. Eh. Pues. Un servicio así de esa. Eh. De esa índole. ¿No? Que fuera más. Eh. Que ocupara todos esos servicios. ¿No? Entonces. Pues bueno. Ya mejor lo cambiarle. A. A. Otro panel de control. Que es un fork de Vesta. Que después se los enseño. Y. Pues. Funciona. Funciona más rápido. ¿No? Entonces. Eh. De hecho. También lo uso para. Algunos clientes que yo tengo. En mi propio hosting. Y. Pues. Así va. Va mucho mejor. ¿No? Tengo más control. No tiene muchas opciones. Como me gustaría que ISP config tuviera. Pero. Pues. Eh. Lo que ocupo. Es más que suficiente. ¿No? Y. Pues. Viendo las características que tiene tu servidor. Pues. Eh. Puedes ofrecerle más. Puedes ofrecerles menos. A tus clientes. Y sin problema. ¿No? Entonces. Bueno. Vamos a ver que. Que termine. Si tarda un poquito. En algunas cosas es lento. O sea. Si ustedes ven. De repente. Eh. Avanza muy muy lento. Pero. No pasa nada. O sea. Eh. No puede haber ningún error. O no puede existir errores. Porque. Prácticamente. Todos los parámetros que le dimos. Ya son para que funcionen. Ya son para que funcionen de. De tal manera que. Que ya concuerden. Nada más. Eso sí. Les hago hincapié. En el hostname. Que lo tengan de manera correcta. Porque ya les comenté. Que si no lo tiene así. Vesta CP. Se va a tardar muchísimo en instalar. Y al final les va a lanzar errores. De que. Como reinicia el servidor. Va a decir que no coincide. El hostname. Eh. Puede ser un falso. Un positivo falso. En este caso. Porque si lo va a instalar. Pero no va a funcionar. De la manera correcta. Por ejemplo. Apache. Pone muchos peros. Eh. Con el hostname. Si no coincide el hostname. Eh. Con lo que le hemos configurado. Te pone un error. De que no coincide. Y si es un poco más lento. Porque hace una búsqueda. En su loopback. Y del loopback. Pasa a la. A la interfaz de red. Y bueno. Ahí varias cosas. Eh. Y eso va a determinar. También el rendimiento. De tu servidor. Porque si no tienes bien. El hostname. Créanme que. Cuando se consulte una página. Va a tardar. Más de lo normal. Y eso no debe de ser. De esa manera. Si. 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 No. 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 Gracias. 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 Bueno, para que vean que esto es en vivo, la verdad es que me llamaron, atendí la llamada en lo que estamos esperando ya que finalice precisamente la instalación de Vesta. Ya no falta mucho, de hecho como ven está instalando Nginx y todo eso haciendo comprobaciones, pero pues no pasa nada, ¿no? Así suele suceder de repente cuando uno graba, ¿no? Pero bueno, les comentaba que esta opción de Vesta puede ser muy buena para una arquitectura muy pequeña, ¿no? Ya en caso de que ustedes prefieran utilizar algún servidor más profesional, pues hay muchas opciones de pago, ¿no? Si ustedes ven bien Vesta para lo que van a hacer y si lo dominan a la perfección y creen que va a cumplir sus expectativas, pues lo pueden utilizar, ¿sí? O sea, no es como que yo los obligue a utilizar Vesta porque es gratuito a diferencia de ese panel que es de licencia, ¿no? Porque por ejemplo hay muchos paneles buenos, incluso hay un panel que yo no sabía que se utiliza con .NET, que es de Windows. Y me parece que tiene una versión gratuita, pero muy mínima, o sea, muy limitada y una versión de paga. No recuerdo ahorita el nombre. Hay otro que se llama Plesk, que también es muy, muy bueno. Tiene una versión gratuita, limitada y una versión de paga, ¿sí? Entonces, a mí no me gusta mucho. La verdad es que sí lo he manejado tanto para hosting de algunos clientes que de repente me dicen que no pueden crear un correo y todo eso. Y, pues bueno, depende del plan que tengan, pues se los va a dejar crear o no, o la cantidad de número de correos que digo. No ha pasado nada, pero también es muy bueno en cuanto a características, ¿sí? Algo de lo que no me gusta de Vesta de repente es las configuraciones de PHP. No las puedes poner de manera individual, a menos que yo me esté equivocando, para cada uno de tus servidores. Es decir, si tú necesitas ciertas variables de entorno de PHP como más memoria, sí, un límite de memoria que de repente viene ahí a 64 megas limitado o 128. Y tú en otro proyecto lo requieras a 256 o 1 giga, o por ejemplo en Moodle que yo le he puesto hasta 4 gigas. Bueno, también el servidor lo soporta. Bueno, pues no te deja, ¿sí? O se lo configuras a todos o a ninguno. Y SP Config sí lo hace, de hecho tiene un apartado específicamente para reglas de Apache o de Nginx y de PHP. Entonces eso me gustaba mucho. Pero digo, ahorita no he utilizado esas opciones, así que pues no pasa nada, ¿no? Hay ventajas y desventajas con respecto a todo este mundo de hosting. Sería crear un debate muy completo con todas las funcionalidades que tiene, todas las opciones que realiza. Porque la verdad es que sí está, puede haber algunos casos muy completos, muy complejos. Algunos puede ser para simplemente diversión o para conocer de un hosting, ¿no? Igual a lo mejor para una tarea te puede servir precisamente para ir probando, ¿no? Sobre todo cuando te encargan una tarea de que instalan un sistema de hosting, cuando es, no sé, de sistemas operativos o una materia referente a programación web, ¿no? Para que conozcas cómo realmente funciona. Porque de repente muchas personas no conocen el proceso y pues se traban, ¿no? Un hosting, ¿qué tiene? Ah, pues tiene Apache y Nginx. Entonces hago mi página web para ello, ¿no? A lo mejor tú ya estabas acostumbrado a utilizar React, React.js o Node. Pero tú sabes que puedes importarlo a Apache o hacer un documentos estándar para HTML. Entonces eso te puede servir, ¿no? Todas estas pruebas, pues con el paso del tiempo tú las puedes ir mejorando. Pero sí, cuando tú busques un hosting o un proveedor de hosting, digo, ahorita están muy, muy económicos. Hace 10, 15 años era muy, muy caro. Te la pensabas porque pues antes sí te cobraban 2,000 pesos. Bueno, aquí en México que ahorita son como 40 dólares, más o menos, ¿sí? Entonces, pues sí estaba muy caro, ¿no? Que ahorita ya puedes conseguir otros hosting de otras empresas, pues lo puedes hacer. O contratar un VPS que te sale económico y meterte a la línea de comandos y hacer las instalaciones apropiadas, ¿sí? Otra cosa que yo les quería comentar de Vesta. Yo tengo mi Vesta en una máquina virtual, en un hipervisor, para que no sea así como que en un virtual box, ¿no? Yo lo estoy utilizando de esa manera porque de aquí lo puedo sacar a internet. Entonces, si tú tienes a lo mejor dos servidores virtuales con diferentes configuraciones, pues bueno, tú puedes sacar uno para tu hosting y pasarlo a través de las reglas NAT que te dé tu proveedor de internet dedicado. Lo puedes hacer a través de un proveedor de internet casero, sí, pero dependerá si te deja abrir o no los puertos. Eso sí lo aclaro también porque es algo que de repente se confunden muchas personas. Ah, pues yo ya levanté mi servidor de hosting en VirtualBox, pero no lo veo desde internet. Pues no, no te lo va a dejar porque tu internet casero no te lo permite, tu proveedor no te lo permite o tú no has abierto los puertos de tu internet que tienes ahí. Entonces, pues sí es muy complicado de repente decirles por qué no funciona, por qué no lo puedes ver desde internet. Inclusive para mantener las direcciones IP, que si tu NAT cambia obviamente cada 24 horas, cada semana, cada mes, pues vas a tener que cambiar las direcciones IP a cada rato de tus páginas y de sitios web. Inclusive en el registrar tienes que cambiar los DNS para que te dé otros o la dirección IP a la cual apuntas. Porque si es un tema que de repente muchos no lo llegan a comprender, ¿no? Y obviamente pues no porque sean tontos, sino porque de repente no nos lo enseñan qué es lo que debemos de tener. Más adelante yo les voy a explicar de los DNS y cómo hacerle y todo eso, para que ustedes tengan su internet, su propio servidor de hosting casero, ¿sale? Entonces lo pueden manejar de esa manera. Yo por ejemplo tengo Infinitum de Telmex y como Infinitum te permite abrir los puertos, pues fácilmente. Fácilmente lo puedo hacer, abres el puerto 80, el 443, que son los más comunes, el 8083 para la administración de panel desde lejos. Y así lo puedes tener. Obviamente pues tienes que invertir para que tengas una batería en tu servidor y que si se va la luz, por lo menos te soporte una hora, dos horas, dependiendo cuánto le vayas a invertir esa batería. Y pues tu servidor no se caiga ni tenga ese tipo de problemas, ¿no? Que en las empresas pues sí le deben de invertir en ese tipo de cuestiones. Si tú vas a utilizar Amazon en la parte de S2, me parece, que son máquinas virtuales, pues tú lo levantas y pues no pasa nada, ¿no? Ahí te deben de responder sí o sí al 99.9% de que siempre va a estar tu servidor disponible. Más no el Vesta, ¿eh? Porque son cosas diferentes, ¿sí? A menos que tú utilices el script que viene ahí o el soporte que viene ahí en Vesta para AWS, pues bueno, ya es otro tipo de contrato, de costo y todo eso, ¿sale? Pero bueno, aquí ya vamos a esperar a que termine. Ah, por cierto, aquí el PHP que viene es la versión 7.2. Podemos tener multi-PHP, en el video anterior les comenté que sí, pero hay que meter un script para que lo tengamos. De hecho es del mismo Vesta CP. En los otros for que yo utilizo, bueno, en el otro for que yo utilizo, en automático ya te lo tienen otro script más fácil, porque aquí en Vesta la última vez que lo utilicé, la verdad es que sí estaba un poco complicado y ya después no me funcionaba, pero en el otro sí es más fácil. De hecho te da desde la versión 5.6, que es la última, la última, la última estable, que ya le han dado soporte, que ya de hecho la van a quitar. 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 y 8.1. Bueno, entonces para que ahí lo vayan contemplando. Nada más que no les recomiendo que activen todos los PHP porque consumen. Yo, por ejemplo, ya ahorita como mis clientes veo que utilizan comandos de PHP más actuales, pues ya les puse la versión 7.4 para que ahorita estén activos con eso. Y como muchos tienen WordPress, pues todavía WordPress soporta la versión 7.4. Desde la versión 7.3, de hecho. Entonces todavía soporta esa, aunque ya recomiendan que le pongas la 8 a partir de la 8 en adelante, pero no es obligatorio. Entonces por eso también lo manejo de esa manera. ¿Sí? Bueno, la instalación se está yendo muy larga precisamente porque en la máquina virtual que yo tengo, pues tiene aquí algunas configuraciones que la hacen lenta, precisamente por el procesador, como lo vieron hace rato, y por el tamaño de memoria. Igual para que no digan, es que pues se fue muy rápida la instalación y en la mía no. No, entonces aquí para que vean que es todo en vivo, o sea, bueno, la grabación que estoy haciendo. Y si ustedes le quieren adelantar al video, pues váyanse al final, porque la verdad es que no tienen que interactuar con todo lo demás. ¿Sí? Bueno, en la versión 10 y 11, phpMyAdmin se tiene que descargar desde otros repositorios. De hecho, el binario se tiene que descargar para que sea compilado y hacer esto y el otro, que bueno, en ispconfig era ya la muerte, ¿no? A mí no me gustaba, pero bueno, así lo tuve que hacer, ¿sale? Gracias. 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 Bueno, pues ya como ven, ya terminó la instalación. Entonces, ya prácticamente nos da como un tipo bienvenida, ¿sí? Ya nos dice, felicidades, tú has instalado con éxito Vesta Control Panel. Nos da la dirección IP y recuerden guardar bien los datos, ¿no? Porque ahí viene la dirección. En este caso dice HTTPS y viene la dirección IP. Puede ser la dirección IP pública o la dirección IP local. En este caso, pues yo la tengo local, pero la puedo sacar en IP pública y ya después con IP pública le asigno algún subdominio que yo tenga disponible para que no se acceda por la IP. Recuerden que no es por cuestión de peligro, o sea, cualquiera puede saber la dirección IP de un servidor, pero para el cliente es mucho mejor ver puras direcciones en un mano, ¿no? Es decir, con un subdominio que ustedes le asignen. El usuario es admin y la contraseña es la que nosotros definimos en el instalador. Dice que espera que te diviertas, que todo el equipo, que cualquier pregunta te la van a resolver y que el equipo, pues ahí dice que sinceramente, pues gracias, ¿no? Entonces vamos a hacer esto ya para finalizar. Vamos a acceder a esta dirección. ¿Por qué HTTPS? Porque le asigna manualmente un certificado que de hecho nosotros lo podemos cambiar, pero bueno, eso ya va a ser más adelante. Como ven, pues la dirección es privada. Vamos a aceptar el certificado. Precisamente es por este error, ¿no? No es, bueno, de hecho no es un error, es una advertencia. De repente en el área de sistemas vemos esto y ya dice, es que fue un error, ¿no? O sea, nada más es una advertencia de que el certificado no es seguro, ¿vale? Pero pues ya entrando, ya vemos aquí nuestro panel de control. Ponemos admin y contraseña 1, 2, 3. Ah, me equivoqué. Contrasena 1, 2, 3. ¿Sale? Y ya tenemos un panel de control. Así de rápido funciona. De hecho, cuando ustedes van a cualquier pestaña, funciona de manera rápida. ¿Por qué? Porque Nginx si trabaja muy bien en la parte de front, precisamente para entregarnos junto con el backend, que es Apache, la mejor experiencia de usuario, ¿no? Y no que tengamos que ponerle DNS si nos tarde un montón. También va a depender de cuántos usuarios, cuántos registros tengamos dentro de todo esto lleno. Pero la verdad es que no se alenta. Entonces, más adelante en otro video vamos a ver características importantes de VestaCP y cómo manejarlo correctamente. para poderlo manejar tanto localmente como ponerlo al exterior. Sin más, pues los dejo hasta aquí. El video se alargó muchísimo, pero espero que sea lo bastante explicativo para que ustedes comprendan esta parte que en muchas ocasiones no nos dice ni siquiera el proveedor. ¿Vale? Nos vemos para el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!